¡Hola amiguitos! ¡Vamos a jugar y aprender! ¡Presiona la estrella! ¡Los divertidos animales te invitan a pasar la tarde! ¡Presiona las imágenes! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dos! Los pequeños cocineros... Leche, manzanas, beterraga, uvas, sartén, harina. ¿Quieres aprender a cocinar? Elige cualquier utensilio de cocina. ¡Sartén! Probemos una tortilla. Elige lo que necesitas. ¡Correcto! ¡Huevos! ¿Qué más? ¡Correcto! ¡Leche! ¿Qué más? ¡Mam! 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 ¡Eso no es correcto! Probemos una tortilla. Elige lo que necesitas. ¡Adiós!